Bueno, está con nosotros la doctora Andrea Manjarrés, ella es nuestra psicóloga que viene toda la semana a orientarnos, a orientarlos a ustedes. Y hoy vamos a, o ella va a conversar con nosotros acerca de la construcción del yo político, el voto responsable. Es interesante esta intervención. Buenos días, doctora Andrea Manjarrés. Buenos días, doctora. Muy buenos días, qué bueno verlos, muy bien. Eso habla de un ciudadano pleno, de un ciudadano responsable. Sí, exactamente. Cuando me preguntaba la producción, bueno, ¿cómo conectamos lo que está pasando? A veces tenemos una visión de la psicología muy como la psicología individual, ¿no? Pero realmente hay una psicología social, política, que también tiene cosas que opinar al respecto del tema. Entonces, lo primero es entender que la acción política tiene que ver con el cómo me relaciono con el otro, ¿no? Hay un doble juego. Primero, cómo hay un proceso identitario, o sea, cómo yo me reconozco, y en este caso, cómo me reconozco como ciudadano. Lo que significa para mí ser ciudadano, lo que entiendo que la responsabilidad social que tengo con cosas tan importantes al ejercer la democracia como lo es el voto. Y otro aspecto muy importante que tiene que ver con la toma de decisiones. O sea, cómo yo estoy tomando la decisión, en este caso, de por quién voy a votar, qué partido apoyo, a qué candidato apoyo. Y a mí, sinceramente, me parece triste, podría ser la palabra, cuando pensamos que muchas de las personas dicen, Ah, eso da lo mismo, quién sube, todo es lo mismo, yo voy, y el que me dé cualquier 500 pesos, 1000 pesos, un picapollo, el que... Sí, entonces no nos damos cuenta, sí, la responsabilidad que implica el ejercicio del voto, ¿no? Entonces, que cuando yo hago esto, lo primero es que pierdo el empoderamiento que tengo como sujeto político. O sea, no reconozco la importancia que tengo yo en el ejercicio de la construcción de país. Sí, porque entonces uno dice, una sola gavidota no hace verano, sí, pero es que son miles de personas que piensan lo mismo. Ah, no, mi voto no cambia nada. Hay miles de personas pensando eso. Esa es la extensión muy fuerte que hace que los imprudentes, los que menos calidad tienen, ganen. Incluso, a veces queremos votar por un candidato, simpatizamos por él o por un partido, pero no. Dicen, a mí me gusta fulano, fulana, pero yo no voy a votar por él porque no va a ganar. Y yo, ¿para qué voy a votar por él que no va a ganar? Entonces, muchas veces también dejan de ganar otras personas que quizás están fuera del sistema tradicional porque tomo ese tipo de iniciativas sin ningún tipo de fundamento. ¿Notará eso relacionado con la pérdida de la ideología política en el mundo actual? Un mundo que se ha simplificado tanto que se ha convertido en una aldea global. Sí, somos sujetos inajinados. O sea, la pérdida de quién soy yo y mi incidencia en el mundo. Es un poco eso lo que también ocurre en el día a día. Autores como Lacan plantean tres elementos muy importantes con relación a la toma de la decisión del sujeto político. ¿Usted conoce por casualidad la anécdota? Bueno, fue algo que pasó realmente. El caso de Eduardo Edi Chivas en Cuba. Eduardo Chivas era el presidente del partido ortodoxo cubano. Era un demócrata, carta cabal. Y acusó al presidente de turno de haber cometido un acto de corrupción. Creo que era Prioso Carras el presidente de Cuba en ese momento. Y él lo dijo por la CMQ, que era una radio cubana, la más escuchada en ese momento. Incluso llegaba aquí a la República Dominicana, por ahí por Higüey. La cuestión es que él dijo eso y dijo, mañana le traigo la prueba. Y no pudo conseguir lo que quería. Y se dio un tiro en el aire. Sí, se suicidó. Exacto. O sea, claro, eso es un extremo. Pero lo que quiero decir con esto es que los políticos... Una responsabilidad. Exacto. Ahí era que quería llegar. Exactamente. El punto de la responsabilidad. Y mira, eso se conecta mucho con lo que iba a decir. Hay tres elementos fundamentales cuando hablamos de la decisión del sujeto político. Por un lado, es el ejercicio de voluntad. O sea, ¿qué entiendo yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi empoderamiento? ¿Qué me orienta? ¿Qué me motiva? ¿Mi bienestar únicamente personal? Ah, porque si gana fulano, fulana, yo voy a tener un nombramiento, voy a tener una botella, un beneficio. O una voluntad de un bienestar colectivo, que es lo que nosotros quisiéramos pensar, ¿verdad? Y también voluntad en términos de pensar en la inmediatez, ¿ok? De la magnitud de la responsabilidad, pero también tenemos que ser conscientes que lo que está pasando hoy va a tener fuertes implicaciones en la construcción del mañana del país. Otro elemento es la acción. ¿Qué es lo que...? Ok, yo hice un acto de reflexión, pero ahora, ¿qué finalmente es lo que yo hago? ¿Y qué tipo de acciones tengo también? Mis acciones influyen no solamente sobre mi propia decisión, sino también sobre la decisión de otros. Muchas veces vemos aquí que nos acaloramos mucho con los temas políticos y no tenemos discusiones realmente reflexivas, sino más bien muy desde el impulso, pero poco desde la razón. O sea, ¿cuál es tu argumento? ¿Tu argumento real, la profundidad? ¿Cómo has estudiado el perfil de ese candidato? ¿Qué ha estudiado hasta el momento en los cargos que se ha desempeñado? ¿Cómo lo ha realizado? Y no una cuestión únicamente desde lo emotivo, desde el impulso, desde las pasiones que puede levantar el acto político como tal. Entonces, esas acciones también o nos lleva a sumar a lo que somos como país o, al contrario, nos lleva a arrestar. Yo, por ejemplo, estoy sorprendida, gratamente sorprendida, porque yo pensé que después de la suspensión de las elecciones en San Francisco iban a haber más problemas de los que hubiera. Doctora. No, de hecho, eso es lo que nos ha dejado estático, porque políticamente me vi en un momento el domingo con la presión, como abogado del grupo político al que pertenezco, y nos adentrábamos cada momento que llegaba informe de irregularidad en colegios hacia la consecución de un plan de impugnación, que sé yo qué, para papá, pero cuando ya llega al punto de su cúspide, es en las 10 de la mañana por ahí, y yo mismo dije en una reacción, esto es insoportable. No creo que nosotros debemos permitir que se continúe votando en estas condiciones. Ahí me dice, espérate que te va a hablar el presidente de la Junta, y ahí dio la información. Te quiero, hago este relato, porque para mí, en lo que estaba imbuido, sentí que iba a ser un estallido afuera. Y la reacción de la sociedad quizás se preservó, y prácticamente lo asumimos con mucho civismo, que es la parte donde yo digo el lunes, lo que me da pena es que el pueblo haya reaccionado en una oportunidad de votar masivamente, y a la vez se le haya enviado a la casa, y el poder político no haya visto y haya correspondido acorde a ese proceso. Doctora, ¿qué usted cree entonces que responde esta reacción de la ciudadanía, de esa parte pasiva? Porque realmente, prácticamente no sucedió nada luego de la suspensión. Y la doctora se sorprende de que no hubiera más, pero nosotros estamos sorprendidos, quienes vivimos acá, de que sí haya eso poco que usted ve. O sea, el hecho de que en el país entero haya manifestación, cosa que no es acostumbrada aquí. Realmente esto es un, vamos a decir, un movimiento o una manifestación que la República Dominicana... Igual que lo que sucedió... No, pero yo me refería a manifestaciones violentas en San Francisco. Ah, en San Francisco, propiamente. Sí, y de tipo violento, porque es muy distinto, y yo lo apoyo totalmente. Yo entiendo que tenemos que manifestarnos, o sea, tenemos que manifestarnos como todo, porque es que esto es un hecho sin precedentes, ¿no? Hay que pensar qué es lo que está pasando y qué es lo que tenemos que cambiar. Y ahí está el otro elemento que está en la construcción del sujeto político, en la toma de la decisión, y es la responsabilidad. Ah, eso pasó acá en San Francisco, porque tenemos grupos que solamente hacen protestas por las calles, y por los contenes y las cosas, pero por situaciones reales que sí podrían impactar de manera positiva a nuestro país y a nuestra sociedad. No protestan. Exacto. Ahí hay que revisarlo un poco esa parte. Entonces, ahí está el asunto de la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo asumo la responsabilidad frente a esto? Que yo no puedo pensar, ah, eso es un problema de ellos, es un problema del otro. No, hay una frase que me gusta mucho, y es que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. O sea, somos nosotros los que escogemos nuestros gobiernos. Somos nosotros los que también de manera pasiva permitimos lo que está pasando, ¿sí? Que realmente, aunque ha habido una respuesta civil, y claro, se han hecho marchas, que vestido de dinero, no sé qué, pero debió haber sido una respuesta pacífica, cívica, todavía aún más fuerte, porque son cosas que no se pueden permitir, ¿no? Más contundente de vida. Exactamente. Entonces, la invitación ante esto es, primero revisar qué entiendo, qué entendemos cada uno de nosotros por el ejercicio político, no la politiquería barata, no, no, no. El ejercicio político, el cómo nos construimos como país, el cómo pienso que mi voto sí puede cambiar, mi voto sí puede cambiar lo que pasa en mi país, porque si cada uno de nosotros asume con voluntad, con acción y con responsabilidad la decisión de elegir quiénes van a ser nuestros líderes, quiénes van a orientar hacia dónde nos vamos a construir como país, pues entonces vamos a tener un país diferente. ¿Usted cree que estamos hacia la disolución de lo político? Yo creo que lo político por sí es imposible, bueno, depende de lo que entendamos como político, desde la postura lacaniana, que es la que estoy asumiendo en psicología, lo político es el acto de convivir socialmente y administrar lo social, lo público. Me refiero a lo político de alcanzar el poder o de dirigir el poder. Bueno, yo entiendo que... Porque hay una... Siempre el hipovesque en su era del vacío establece que el individuo vive en un tránsito por la vida sin contenido, sin base y sus logros, lo que lo llevaron ahí no son de mucha permanencia, es decir, que es pasajero, es rápido. Yo creo que todavía nos falta un poco para que desaparezca esto, pero sabes que sí quiero como rescatar, y es que por ejemplo los colegios, las universidades, tienen que abrir espacios, por ejemplo los maestros, tenemos la obligación de abrir espacios de debate de esto, para que nuestros chicos, pensando, reflexionando, críticamente, hablemos de esto que está pasando. Tengan empatía con la política. Claro, que no podemos estar a un lado de lo que está pasando como país y que todos tenemos que asumir una postura responsable y activa, no pasiva. Activa frente a lo que ocurre. Muy de acuerdo. Doctora, pues no los contactos, dirección para quienes quieran consultar con usted. Bueno, les recuerdo amigos que estoy en el Centro Materno Infantil del Nordeste, pueden pedir su cita al 809-588-7080, extensión 263. También pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, Andrea Manjarres, psicóloga, y sugerirnos temas que quieran que desarrolle, o también contactarnos para consultar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Andrea Manjarres.